¿Y qué es lo que propuso Darwin? Darwin simplemente se dedicó a observar la naturaleza. No ideó principios como la generación espontánea o la transmisión hereditaria de factores sin tener pruebas, sino que simplemente se dedicó a observar y de los hechos observados extrajo unas consecuencias. Nosotros tenemos nuestro libro dividido en cinco observaciones fundamentales y tres consecuencias también fundamentales que se derivan de esas observaciones. Las primeras tres observaciones son que los individuos, las especies, se reproducen de forma exitosa e incluso de forma a veces geométrica o exponencial. De manera que de una pareja de conejos, digamos, que son los animales que se reproducen casi con más éxito, de una pareja de conejos que obtienen camadas de seis o doce pequeños conejos, las zapos, esos a su vez a los seis meses pueden tener de nuevo descendencia, con lo cual la primera pareja más de seis a doce gazapos, a los seis meses vuelven a tener de seis a doce cada pareja, de manera que de una sola pareja puede haber miles de conejos en poquísimo tiempo. Bueno, pues de ese primer dato y observación es que los seres vivos se reproducen exponencialmente, en mayor o menor medida. La segunda observación es que pese a esa reproducción tan, digamos, exuberante, sin embargo las poblaciones de los animales se mantienen estables. No se ven millones y millones de conejos por el campo, ni millones y millones de gorriones o de pájaros o de lobos, sino que la población de lobos, conejos, ciervos, etc. es estable, pese a la reproducción. Y otro de los elementos que se observa es que los recursos, la comida, el alimento, el agua, el refugio, es limitado, los recursos son limitados. De ahí que el hecho de que se reproduzcan exponencialmente, de que los recursos sean limitados y que la población al fin se mantenga estable, indica que los animales, al nacer o desde su nacimiento, están en una constante lucha por la supervivencia. Y esta es la primera de las consecuencias que hay que extraer. Todos los seres vivos están en constante lucha por sobrevivir, para ver quién puede usar esos recursos limitados y poder reproducirse. Y así a su vez dejar que su descendencia siga luchando por sobrevivir y a su vez reproducirse. Pero si nos fijamos bien, seguimos con las observaciones. La cuarta observación sería que nos demos cuenta como todos los seres vivos, por muy parecidos que sean, por mucho que pertenezcan incluso a la misma familia, a los mismos progenitores, todos los individuos son levemente diferentes unos de otros. No hay ningún padre, exceptuando que tenga hijos gemelos, que tenga hijos idénticamente iguales. Cada persona es levemente diferente a las demás. Cada perro, cada gato de una camada, cada gorrión o cada conejo, es levemente, a veces imperceptiblemente, diferente de los demás. Y esas pequeñas diferencias son las que les permiten muchas veces dejarse en herencia a los descendientes. Esto es, si hay tres hermanos y un hermano tiene ojos claros, probablemente sus hijos tendrán probabilidad de tener ojos claros, mientras que si otro de los hermanos tiene ojos oscuros, seguramente sus hijos tendrán ojos oscuros. Quizá hay un hermano que tiene tendencia más a tener un cuerpo más atlético y otro hermano tiene un cuerpo menos atlético. Y esas características, esas pequeñas diferencias, que desde el nacimiento, no porque nos adaptemos al medio, sino porque desde el nacimiento tenemos, esas pequeñas diferencias son, digamos, susceptibles de dejarse en herencia a nuestros descendientes. Por tanto, si los animales tienen que luchar por la supervivencia constantemente y dentro de una misma especie, y dentro de una misma familia, dentro de un mismo grupo o clan, hay individuos que son distintos entre sí, y esas diferencias son, digamos, susceptibles de dejarse en herencia a los descendientes, eso nos indica que en la lucha por la supervivencia, esas pequeñas diferencias pueden ser fundamentales a la hora de decidir quién vive y quién muere. Por tanto, la naturaleza, como si fuese un ser, ¿no?, que nos observa la naturaleza, al poner en lucha a los individuos por sobrevivir, a algunos, digamos, les facilita la supervivencia porque tienen alguna característica que eso les ayuda a la hora de sobrevivir y los selecciona favorablemente, y otros, por sus pequeños defectos, que en determinadas circunstancias no le permiten sobrevivir, la naturaleza los elimina. Y ese vivir o morir en el que estamos constantemente, digamos, sometidos los seres vivos en la naturaleza, se denomina, o lo denominó Darwin, selección natural. La naturaleza selecciona a aquellos individuos que por nacimiento, no porque se ejerciten más o porque hayan adquirido nuevos órganos por el ejercicio de los mismos, etc., sino a aquellos individuos que ya de nacimiento tenían unas características favorables a un determinado entorno, esos individuos son seleccionados para vivir. Mientras que aquellos individuos que de nacimiento tenían algunas características menos favorables a un determinado entorno, esos individuos perecen y no pueden reproducirse, o viven menos y se reproducen menos. Y como esas características pequeñas que nos han permitido sobrevivir son heredables, hereditarias, son características que se pueden dejar en herencia de nuestros descendientes, nuestros descendientes van adquiriendo esas características hasta llegar a un punto en el que esa característica se haga dominante y la especie haya sufrido un pequeño cambio. La acumulación a lo largo del tiempo y de la historia de esos pequeños cambios son los que producen nuevas especies con, visto a larguísimo plazo, grandes diferencias entre unos animales y otros. Pongamos un breve ejemplo para que se entienda mejor. Imaginemos que en una familia tenemos dos hijos y vivimos en medio de la sabana, rodeado de leones, y esos dos hijos son, uno es bastante gordito y el otro es bastante delgadito. Supongamos que ahora nos persigue un león por la sabana. Salen los dos a correr y solamente hay un pequeño hueco, en una pequeña cueva donde refugiarnos del león. Evidentemente, en este caso, el que es más ágil, el que es más rápido, el que es más delgado, será capaz de correr más rápido, esconderse en ese pequeño hueco y por tanto sobrevivir. Y el pobre hermano más lento y relleno será la comida del león esa tarde. Esa es una forma como la naturaleza, en los lugares, por ejemplo, calurosos o donde hay peligros, donde hay que resguardarse, las personas o los animales, los individuos que han tenido la suerte de nacer con poca grasa corporal y con gran habilidad, sobreviven. A lo largo de los miles de años, esa especie que vive en ese entorno natural será tendente a la delgadez y a la flexibilidad. Pero, sin embargo, si esa misma familia hubiese vivido en el polo norte, un hijo gordito, lento y fuerte, y un hijo delgado, flexible y con poca grasa corporal, hubiesen vivido en el polo norte, probablemente el frío habría hecho que el delgado muriese con más facilidad, de manera que el individuo con más grasa corporal tuviese mucha más posibilidad de ser seleccionado para sobrevivir. De ahí que los animales que vivan en los polos suelen ser animales que tienen mucha grasa corporal, focas o leones marinos o cualquier otro animal que está adaptado a la vida en el polo norte. Pero no porque el animal, al ver que hace frío, come mucho y se adapta él, sino porque la naturaleza va seleccionando a los que, por suerte o por desgracia, han tenido una serie de características innatas al nacer que les han permitido sobrevivir en esas determinadas circunstancias. La pregunta y la cuestión está en por qué que esto Darwin no sabía solucionarlo. ¿Por qué hay seres que, de unos mismos progenitores, de unos mismos padres, nacen con distintas características? Darwin, al no tener conocimientos de genética, no sabía por qué los hijos de unos mismos padres tienen esas pequeñas diferencias que le van a permitir o le van a impedir sobrevivir y, por tanto, no van a ser seleccionados por la naturaleza. Por eso, la teoría de Darwin, siendo bastante acertada en su planteamiento, era todavía incompleta. Y fue, posteriormente, ya a raíz de los estudios de Mendel sobre la genética, cuando aparecen las explicaciones que faltan en la teoría de Darwin. Y es lo que se denomina la teoría neodarwinista o también denominada teoría sintética, porque síntesis significa fusión. Es la fusión de la teoría, de la tesis evolucionista de Darwin con la tesis genética de Mendel. Si la evolución de Darwin es correcta, los individuos tienen pequeñas diferencias entre sí, diferencias que son heredables por sus descendientes, gracias a los genes que los padres tienen. Como los padres tienen genes variados que a la hora de la reproducción se combinan de una forma aleatoria, como sabrá los alumnos de ciencias cuando se producen los gametos reproductivos. Estos tienen una infinidad de posibilidades de combinaciones, de manera que si tuviésemos mil hijos, los mil hijos, exceptuando que fueran, ya decíamos, gemelos monocoriales, monognóticos, los mil hijos que tuviésemos tendrían mil diferentes combinaciones de los ADN de sus padres. De manera que tendrían mil, sería como comprar mil billetes de lotería, de forma que si alguno no nos toca, por lo menos que nos toque el otro. Al tener una descendencia abundante con diferentes cargas genéticas, evidentemente alguna de esas cargas genéticas probablemente tendrá las características adecuadas para sobrevivir en nuestro entorno. Y aunque X descendientes mueran por la naturaleza que los ha seleccionado porque no han sobrevivido, no han pasado la prueba de la selección natural, otros con otras características genéticas diferentes sí sobrevivirían. Y gracias a su carga genética, esas características serán transmitidas con gran probabilidad a sus descendientes. De ahí que la actual selección natural, la actual teoría evolucionista basada en la selección natural de Darwin, se haya completado con los conocimientos de genética que nos explican por qué los individuos, siendo todos de la misma especie, somos todos en algún aspecto distintos unos de otros. Y son esos aspectos los que nos van a permitir en distintas circunstancias sobrevivir y ser seleccionados para continuar con la evolución de las especies. De ahí que, aplicado todo esto al ser humano, podamos concluir diciendo que nosotros, los seres humanos, somos el producto de una evolución de especies anteriores que por las circunstancias de la selección natural hemos ido adquiriendo con el paso del tiempo las características que nos constituyen hoy en día como lo que somos, seres humanos. Con la especial, digamos, característica de tener un pensamiento racional y una capacidad de elaborar la cultura, el idioma, el lenguaje, la religión, el arte, la ciencia, la filosofía, cosas que otros seres no han conseguido porque han seguido caminos evolutivos diferentes. Han conseguido más fuerza, más resistencia, capacidad de volar, etcétera. Cosas que nosotros no hemos conseguido. Y esta es la explicación científica de por qué las especies, tanto vegetales como animales, como de los otros diferentes reinos, son hoy en día lo que son y cómo podemos esperar que sigan evolucionando y en el futuro sean especies también completamente diferentes. Para el próximo vídeo vamos a intentar explicar cómo estas similitudes que tiene el ser humano con el resto de los animales hacen que los dos, animales y humanos en general, tengamos una capacidad psíquica, una mente, una capacidad de aprender y de pensar también muy parecida. Aunque, con la salvedad de que el ser humano tiene otras cualidades que también explicaremos. Espero que les haya servido este vídeo y que les pueda ayudar a comprender mejor el tema dedicado al origen y evolución de las especies. Un saludo y hasta el próximo vídeo.